Hola a todos, muy buenas noches y solo quiero comentarles que no se dejen engañar, que la guerra sucia la hacen las personas que van perdiendo o están desesperadas. Y como dijera nuestro presidente, sus ataques para mí son un botón de orgullo, porque siempre he estado comprometido con nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Siempre he trabajado cerca de las juventudes y con honestidad, y así he logrado tener un patrimonio honesto. Me inventan cosas a mí, a mi familia, nos amenazan y montan teatritos, porque saben que tengo un pasado intachable, que tengo una vida sana, y desde ahí he señalado sus actos de corrupción y abuso de poder todos los días. Yo estoy aquí porque estoy cansado, al igual que ustedes, de la desigualdad, estoy cansado del gobierno de unos cuantos que benefician a sus amigos. Estoy aquí para que el dinero de Mérida vaya para todas las familias de Mérida, ya me han dicho de todo, y lo seguirán haciendo. Pero te quiero pedir que no te dejes engañar. Mira, el 80% de las cuentas en redes son bots, además ni siquiera son de Mérida. Es una granja nacional de Xochitl, del PRI, del PAN, y son cuentas que ni siquiera son de acá, son de Querétaro, son de Oaxaca, son de Puebla, y de los medios pagados por la mafia del poder. Porque saben que por mi cercanía con la doctora Claudia, la transformación llegará a Mérida y ellos ya se van. Hoy hasta están diciendo que estoy pagando por borrarles sus bardas. Y esto también es guerra sucia. Están usando todo el dinero que se han robado para pagar su permanencia y están engañando al pueblo. Pero como bien saben, el pueblo es sabio. Yo no tengo miedo y seguiré trabajando y luchando, porque lo que nos respalda es el apoyo de las personas, de los vecinos. Nada nos va a detener y seguiremos con más fuerza que nunca. Cada ataque y cada golpe nos fortalece y me fortalece. Desde aquí les quiero pedir a los candidatos del PRI y del PAN que actúen con civilidad, con ética y respeten la voluntad del pueblo. Las encuestas nos favorecen, las personas, los vecinos nos quieren. El pueblo nos ha dado ese respeto, ese respaldo que este movimiento quiere para transformar a Mérida y Yucatán. Mérida ya despertó y no permitirá que sigan haciendo de nuestra ciudad su negocio personal. Mi única respuesta a sus intentos de desestabilizarnos es que sigamos adelante y con más fuerza todavía. Y este 2 de junio vamos a ganar. Bonita noche y estamos en comunicación. Bye.